Los estudiantes, no solamente los estudiantes, sino también la mayoría de los docentes y lógicamente los padres de los chicos, están atravesando una situación compleja. Nosotros venimos demorados con el arreglo de la caldera, por distintas situaciones. Una es la falta de respuesta inmediata por parte de los prestadores, a quienes nosotros les hemos solicitado informes. Las cistas matriculados, especialistas en caldera, tardaron más de 10, 15 días en entregarnos el informe final, que lo recibimos antes de ayer, el cual consiste en avisarnos que la caldera no funciona más. Nosotros veníamos con un hilito de esperanza de que podamos arreglarlo inmediatamente y la verdad que el informe nos pegó duro, pero bueno, ahora estamos avanzando. A partir del informe ya nos pusimos a trabajar con calderistas de la ciudad que nos tienen que elaborar un presupuesto. Nosotros ya sabemos que tenemos que cambiar la caldera, cómo y cuánto nos saldría. Y teniendo ese informe, empezar las gestiones a nivel provincial, que es el responsable de las instituciones educativas, para que podamos solucionarlo lo más rápido posible. También van a estar viniendo entre mañana, viernes y el lunes, ingenieros especialistas de la Dirección de Infraestructura, de Servicios Generales, de la Dirección de Escuela, para analizar la situación. Pero bueno, lo más importante es que seguimos avanzando, que nunca nos quedamos de brazos cruzados, y lamentamos la situación técnica de que no funcione, pero la realidad es que privilegiamos siempre la salud de los chicos, la verdad que los riesgos que corría la caldera eran muy grandes, y lo terminamos de confirmar con este informe que recibimos. Así que esperamos que la provincia pueda dar la respuesta económica rápido. Cambiar una caldera no es barato. Eso no iba a dar, imaginen un precio alto. Como lo que hemos comentado con los prestadores, no baja de 400, 500 mil pesos. Entonces, es una suma que es difícil de afrontar por la cooperadora de la escuela, por el mismo Consejo Escolar, y esperamos que la respuesta venga por parte del gobierno provincial, que a su vez es el responsable de la escuela, y que tiene también los ingenieros y toda la estructura posible y necesaria para que lo que se coloque, se coloque de la mejor manera, que no corra riesgo, que no haya pérdidas de gas, y que, lógicamente, si nosotros dejamos, no hicimos ningún arreglo, no se pudo arreglar, y la dejamos apagada para que no haya ningún accidente, queremos que los ingenieros y todos los especialistas puedan garantizarnos que la seguridad de los chicos va a estar en condiciones. Lógicamente, entendemos el reclamo de los chicos, las acciones que llevan adelante son lógicas, estamos entrando ya en el periodo invernal, así que, pues, digamos, a partir del 21 de junio, que va a ser el invierno, va a estar más complicado. Y otro de los problemas que veníamos analizando era colocar caloventores eléctricos en las distintas aulas y se generan dos situaciones. Una, como mínimo, y para calentar las aulas del Nacional, precisas cuatro caloventores. Y la verdad que la instalación eléctrica también es muy antigua y colocar cuatro caloventores por aula en la Escuela Nacional generaría la explosión directamente de todo el sistema eléctrico de la escuela. Entonces, eso es una posibilidad que también la dimos de baja. Y realizar la instalación eléctrica para poner caloventores nos va a llevar un tiempo determinado y una cantidad de plata que va a dejar de ser necesario una vez que tengamos la caldera arreglada. Así que esperamos que estar solucionando todo esto en el término de un mes, mes y medio, sabiendo la situación en la que van a estar atravesando los chicos y los docentes.